La Guardia Civil ha detenido a 12 personas y ha desmantelado un laboratorio clandestino de cocaína en el que se ha incautado más de 130 kilos de cocaína. A los detenidos se les acusa de los presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. En el laboratorio se han intervenido 130 kilos de cocaína, numerosas garrafas y bidones con productos químicos, sacos con varias sustancias, básculas de precisión, microondas, radiadores portátiles, una prensa hidráulica, bolsas de plástico para meter la droga, mesas inclinadas con red para filtrar la sustancia, mesas de calentamiento y mesas de secado, un comprensor y una máquina para envasar al vacío. Además, se han realizado 8 registros domiciliarios en los que se han intervenido 230.000 euros en efectivo, 8 armas de fuego, teléfonos móviles, una libreta con anotaciones de sustancias, un videograbador, dos plantas de marihuana y pequeñas cantidades de hachís y éxtasis. También se han intervenido 9 vehículos, algunos de alta gama y una motocicleta. El laboratorio estaba preparado para una producción de cocaína mensual de 300 kilos de droga. Se trata de uno de los laboratorios clandestinos de cocaína más completos de los últimos años en España. No, 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 no. No